bienvenidos al canal de guillegs y bueno el 9 de diciembre comenzará el modo musical pero ojo tenéis que recordar mañana empieza no termina es decir el modo musical se ha confirmado que tendrá varias rondas y vendrán más cantantes es por lo mismo que en cualquier momento podrían regresar todos los cantantes ya viene el 9 otra fecha porque este 9 en teoría saldrá de weekend y si salen los demás cantantes o travis le quitaría protagonismo es por eso mismo que lo más probable es que salgan en las rondas aunque obvio este 9 de diciembre también existe la posibilidad simplemente habría que esperar a ver cuándo son las rondas sin más recuerda esto sólo es una teoría nada de esto está confirmado adiós